Casi me pego Buenos días, bienvenidos a Vlogmas un día más ¿Qué tal este plano? O sea, no, no, no Spielberg tiembla Pues nada, ya llegué al programa A las 8 de la mañana nos vamos a servir No es algo que me entusiasme Pero es algo que tenemos que hacer Dependiendo de cómo salga de lo que me van a hacer mi dientecito Va de corriente el resto del día 5.53 Es lo que hay, es lo que hay Nos vamos para la clínica No alcanzan a desayunar nada Y estoy cagado del susto, la verdad estoy cagado del susto Vamos a ver si logro grabar el procedimiento Aunque no, en primer plano porque me parece asqueroso Y ver cómo nos va Bueno, acá vamos Tengo nervios, tengo nervios amigos Piso sexto A ver ¿Y lo disfrutas, disfrutas hacerlo? Sí Me gusta No Se nota, está como miamiami Vamos a ver qué nos encontramos No, o sea, es un procedimiento bastante sencillo Pero depende también del paciente Ajá La colaboración, ¿no? Que lo haga un poco más simple Listo Voy a colaborar Pensé que iba a ser más duro Pero tengo todo esto dormido Ahora me tienen que medicar Y esperar a ver cómo nos va Pero duré casi dos horas con la boca abierta Duré dos horas en el proceso del tratamiento de conducto Que no es chévere y que no lo quiero repetir en mi vida Finalmente me lastimé un diente Me jodí un nervio del diente Y con esa lastimada del diente, pues, tocó hacer tratamiento de conducto Porque era imposible tapar el huevo que me hice en la boca Que me recomendaron que no comiera cosas duras Para que no se quitarla Pues me pusieron provisional Porque en ocho días tengo que volver al médico En el que me reconstruyendo el diente O lo que quedó del diente Se me están saliendo las babas Y me tocó ir rápidamente a hacer una radiografía Antes de que se me llegara a inflamar Pues no pudiera abrir la boca Así que ya me acabo de hacer la radiografía Aquí está, sí señora Si usted ve algo raro ahí es porque También tengo que acordar que está a punto de salir Pero no tengo ganas de sacármela por ahora Hasta que no me duela, no me la sacaré Y acto seguido Tengo que comer algo Y nada, esperar a ver cómo reacciona el diente Después de que se vaya la anestesia Y que tanto me llega a doler Esperemos que no dure mucho Igual tengo un armamento de medicamentos para el dolor No dudaré en ningún momento si lo debo utilizar Se me salen las babas, perdón Voy a intentar comer algo Recibir la peor noticia que podía recibir el día de hoy Pues nada, otra vez estaré topado y con dolor Qué mierda Es desgastante Pensé que ya vamos a salir de estas pero no Así que, pues nada Seguiremos informando Tampoco me siento con fuerza para irme a entrenar Sobre todo porque no he comido nada Y no me quiero desmayar por allá ¿Qué sacamos con el Power Power? Si lo de adentro no está funcionando No, no, no Hay que arreglar las cosas Voy a seguir editando Y ya nos vemos porque tengo un evento más tardecito Y espero que se me pase la tontera para poder llegar Así es la vida Bueno Ya me siento un poco mejor No del todo, debo admitirlo Pero tengo un compromiso Vamos a ir a Petunia Que es un sitio muy lindo donde hay una cata de quesos Así que, pues bueno Aprovechando que no he comido nada Vamos a ver qué ondita con este tipo de eventos Que me parece una verga Y además tengo que mostrarles algo diferente en este vlog Lo que uno hace por generar contenido, señores De lo que uno hace por acceder Que me parece una falta Que me parece una renovación Here me parece unauf conocer Lo que uno hace unos pequeños lässt conspiracy, ¿quién correcta un kind Hasta sus compañeros Aquí hay una de las cosas De lo que uno hace por generar Mi con respecto ríg Chao Pero tiene una Gracias por ver el video.